A continuación, Calleí, Ciudad Verde, un programa informativo sobre los proyectos y servicios municipales. Para ti, ciudadano, porque en Calleí, si quieres, puedes. Saludos y bienvenidos al quinto episodio Calleí es Música del podcast Calleí, Ciudad Verde. Mi nombre es Lisbeth Rosario y estaré nuevamente con ustedes en este proyecto del Gobierno Municipal de Calleí. Hoy vamos a estar hablando sobre la Casa Histórica de la Música Calleiana. Este es un espacio donde niños, jóvenes y adultos realizan diversas actividades. Además, un grupo de ciudadanos callellanos voluntarios se han dado a la tarea de rescatar la memoria histórica musical de nuestro pueblo. En la misma, documentan momentos históricos de la música, compositores y músicos callellanos. Pero para que nos hablen un poco más sobre este tema, les dejo con ustedes en estos momentos con Suheili Rivera. Adelante, Suheili. Gracias, Lisbeth. Saludos, amigos. Me encuentro con el músico Andrés Llambo, quien es una de las personas voluntarias que trabaja en la Casa Histórica de la Música Calleiana. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿cómo surge la casa? Pues mira, Suheili, la casa en realidad surge en el año 2013, cuando nuestro honorable alcalde, Rolando Ortiz Velázquez, nos concede la antigua Casa Espada Selboni. Un grupo de voluntarios músicos nos damos la tarea de rescatar la historia de la música de Callean. Y en el año 2016, en noviembre de 2016, cuando abrimos las puertas por primera vez. ¿Qué tenemos en el primer nivel? Tenemos fotografías antiguas que datan desde 1865, que fueron una colección de un trabajo de un historiador callellano que se llama José Manuel Cruel. Estas fotografías se encontraban en el Museo Pío López Martínez, y Jonathan Berrillo, que es el director, no las concedió. En el primer nivel de la Casa de la Música vas a encontrar estas fotografías antiguas, y vas a encontrar también unos monitores, en donde los músicos que no podemos tener en la sala, porque son muchos músicos que existen en calle, pues los pasamos tipo ese live show en el monitoreo. En la Casa de la Música también damos diferentes tipos de clases, damos clases de cuatro, damos clases de guitarra, damos clases de cuiro, damos clases de bongo, clases de barriles de bomba, y también damos clases a cinco niños síndrome de edad. En el segundo nivel de la casa tenemos tres áreas. Una es la sala que llamamos la sala digital, que es donde pretendemos tener al público unas computadoras con toda la información que estamos rescatando, y luego tenemos otra sala que se llama la sala de la tuna de calle, que en esta sala pues tenemos toda la memorabilia de la historia de la tuna de calle, que de hecho la tuna de calle cumple en 55 años en el mes de octubre. Luego pasamos a otra área donde tenemos una exhibición permanente de formatos antiguos que reproducen música desde el año 1877, como es el fonógrafo que lo inventa Thomas Alva Edison, tenemos un fonógrafo funcional, hasta vamos pasando por toda la historia de la evolución de la música, desde el fonógrafo a gramófano, del gramófano a los discos de acetato, de discos de acetato a reel to reel, reel to reel a live track, al cassette, al CD, al primer formato de música en MP3, hasta un pendrive. Más bien eso que tenemos en este segundo piso, también tenemos un área en el segundo piso, que es un área de edición. En esta área de edición, nosotros podemos digitalizar todos los formatos análogos, como lo que es el cassette, como son los discos de acetato, como son los VHS, como son los reel to reel, los negativos de foto. Simplemente con este equipo, lo convertimos en digital, pues para tenerlo accesible en las computadoras, para que las personas que vengan a buscar información, puedan tener acceso a esa información. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Pues porque nosotros en la casa, nos proyectamos a 25, 50, 100 años en el futuro, donde nosotros creemos que todo este archivo, que nosotros estamos rescatando hoy en día, otras generaciones lo van a ver en otro formato. Y esa puede ser nuestra intención, nuestra misión hoy en día es rescatar la historia de la música de Calle. Nuestra visión es dejarle a esas futuras generaciones un archivo donde ellos puedan hacer referencia a la historia de la música de hoy. Excelente y muy interesante las exposiciones de las cuales nos estuviste hablando en este momento. Cuéntame un poquito sobre la formación del grupo de voluntarios. Pues mira, Sueli, en la casa, toda persona que trabaja en la casa es voluntario. Hoy en día somos alrededor de 50 voluntarios que trabajamos el proyecto. Es muy interesante porque no somos todos músicos, son ciudadanos, hay niños, hay personas de 80 años que son voluntarios. Y entre todos juntos, diríamos, tenemos una compañía espectacular donde tú puedes conseguir desde Doña Sol, digamos, que es quien barre el patio, hasta un niño que te puede dar un recorrido explicándote la historia de la música, desde unas personas que pintan, otros trabajan construcción, otros trabajan edición, otros trabajan en las bohemias, trabajan también en las barras, todos tienen diferentes funciones. Como te dije ahorita, somos alrededor de 50 voluntarios, todos muy entusiasmados con el proyecto. Es importante el trabajo voluntario porque es un trabajo gratificante y satisfactorio. Tú puedes regalar tu tiempo y de tu talento para que otras personas puedan disfrutar. Eso es... No hay palabras para poder explicar la satisfacción que una persona siente. ¿Puedes hablarnos de los artistas que salen en el calendario de Calleí 2019? ¿Cómo no? En el calendario de 2019 que realiza el municipio de Calleí en conjunto con la Casa Histórica de la Música Callellana, yo entiendo que es un trabajo histórico porque hay mucha información sobre los músicos de Calleí desde 1865 hasta 1935. También cabe resaltar que la mayoría de estas fotografías que vamos a ver aquí fueron tomadas o rescatadas por el profesor José Manuel Cruel. En la mes de enero tenemos a Paquito López Vidal. Paquito López Vidal, además de haber sido músico de don César Concepción, fue también, era saxofonista y también escribió varias canciones. Entre las más populares fue una canción que se llamó Espérame en el cielo. En el mes de febrero entonces tenemos a Clodomiro Rodríguez. Clodomiro Rodríguez es la fotografía más antigua que hemos rescatado de los músicos de Calleí nació en el 1865 y es quien escribe la música de la canción de Alma Boricua y su hijo viviendo en Estados Unidos escribe la letra. Hoy en día la canción de Alma Boricua es el himno de Calleí. También tenemos en el mes de marzo tenemos entonces a don César Concepción que es uno de los grandes músicos que ha dado Calleí. Este señor a la edad de los 16 años ya se reconocía a nivel de Puerto Rico su capacidad y su virtuosidad a ejecutar la trompeta. Para eso estamos hablando que para ese tiempo, los años 30 no existía redes sociales simplemente se corría la boca allá en Calleí hay un jovencito que es muy bueno y este joven pues ya comenzó a ser muy reconocido desde muy joven hizo mucha aportación en la música entre su trayectoria datos interesantes de nuestra historia tenemos que cuando la televisión surge por primera vez es la primera orquesta en presentarse en televisión. También en 1946 el primer hit paré que surge en Estados Unidos de músicos latinos es una canción que se llamó Jack, Jack, Jack donde Don César Concepción escribe la música y Armando Castro escribe la letra. Don César Concepción también escribió más de 100 boleros lo dejó como un legado para el pentagrama musical pero también Don César Concepción hace algo histórico que es que toma un género folclórico que se llama La Plena y le hace arreglos musicales para orquestas de 18 músicos que se llamaban Big Bang para ese entonces popularizando ese género que más bien era un género folclórico y lo lleva entonces a otros salones que nunca habían escuchado La Plena y también hizo algo muy interesante que es que entonces comienza a componer La Plena a los pueblos a diferentes pueblos a Yauco a Ponce a San Germán a Guada y a Calle y etc. este señor Don César Concepción es uno de estos grandes músicos mucha gente especialmente la generación joven no conoce a Don César Concepción pero fue uno de nuestros grandes músicos en el mes de abril tenemos entonces dos bandas una se llama la banda municipal de Calle y la banda de Don Miguel La banda municipal de Calle es dirigida por el señor Claudio Torres de Comerio y el dato interesante en esta foto aparece Don César Concepción nosotros le ponemos quizá la edad de 12 o 14 añitos cuando tú buscas la biografía de César Concepción él dice que su maestro su primer maestro llamaba Claudio Torres y aquí lo tenemos tenemos luego en el mes de mayo a Don Máximo Mino Pedraza Máximo Mino Pedraza este señor virtuoso excelente guitarrista fue el director de la rondalla hispana y muchos de los grupos que existían de cuerda para estamos hablando de los años 70 años 80 especialmente tríos grababan sus composiciones tienen muchas composiciones muy bonitas que todavía se seguían interpretando ahora en el mes de junio pues tenemos diferentes grupos aquí podemos ver a un trompetista muy famoso en CAE que se llamó Don Fausto Gómez Don Fausto Gómez enseñó a muchos músicos y también tuvo de diferentes grupos como el grupo Cubana Camp y diferentes grupos también tenemos aquí entonces la familia Duchenne la familia Duchenne bueno hablamos un poquito sobre la familia Duchenne ya que Don Ángel Duchenne es el papá de varios músicos muy importantes en CAE entre ellos se encontraba Don Miguel Duchenne que también tuvo su propia banda y su propia orquesta trompetista y su hija Angélica Duchenne también tuvieron otro hijo músico muy reconocido que se llamó Gonzalo Duchenne dato interesante entre tantas cosas verdad de esta familia es que Don Ángel Duchenne padre tenía un teatro aquí se llamaba Teatro Angélica que quedaba exactamente si nos ubicamos en la calle Muyos Rivera la funeraria El Reposo a la parte de atrás se encontraba el Teatro Angélica para los años 20 años 30 las películas eran mudas no tenían sonido y esta familia mientras la película se iba proyectando en la pantalla ellos iban ejecutando música como para amenizar un poco el ambiente aquí también aparece entre estas fotos una persona a quien conocí personalmente y Don Repita Torres y nos dio mucha, mucha información muchas horas de información este señor que nació en 1919 1919 Rafita Torres Don Rafita Torres era una de las voces más hermosas de calle el dato interesante desde niño caminaba por aquí por las calles hacía publicidad al Teatro Angélica de Don Angel Duchene y como ellos eran niños como lo hacían varios músicos jovencitos niños se iban por las esquinas y empezaban a cantar se acercaba el público el público empezaba a ver a los niños cantando entonces luego que el niño terminaba en este caso Don Rafita Torres terminaba de cantar salió otro niño con unos carterones esta noche en la Teatro Angélica tenemos la película tal y haciendo la publicidad y yo le preguntaba a Rafita ¿te pagaban por eso? y me decían ¿no? ¿le dejaban entrar al cine? de gratis era un intercambio era un intercambio también Don Rafita Torres datos muy interesantes de Don Rafita Torres para que el público lo conozca en una ocasión Rafael Hernández compositor puertorriqueño iba a tener que presentarse en Ponce y su cantante se enfermó y le dijeron que en Calle había un jovencito que cantaba muy bien y paró aquí en Calle a buscar a Rafita Torres pero como no existían celulares para ese tiempo no encontraron a Don Rafita Torres que resultó que Don Rafita Torres se encontraba en otro teatro de Calle que se llamaba San Rafael y Don Rafael Hernández no pudo esperar tuvo que seguir para su compromiso en Ponce paró en Coamo y se llevó entonces a Bobby Capó que es el tendría siendo como el bisabuelo de Pedro Capó y se llevó a que era tremendo cantante se llevó a Bobby Capó pero su primera opción fue Rafita Torres de Calle aquí tenemos en el mes de julio y bien interesante porque tenemos entonces diferentes pianistas desde la más antigua que tenemos documentada que se llamaba Doña Carmelita Muñoz Morales que nació en el año 1869 en el mes de septiembre tenemos entonces a Doña Doris Maldonado que fue una educadora y una maestra de coro y muy comprometida con nuestro folclore y nuestra comunidad desde antes anteriormente de la familia Duchenne ya en el mes de octubre también tenemos entonces aquí la familia Duchenne para el mes de noviembre tenemos a un personaje si alguien que está escuchando esta programación conoce sobre él y nos puede dar más información se lo vamos a agradecer se llama Don Mario Dumont nació en 1910 falleció en 1965 pero este caballero no tenemos tanta información de él pero cuando buscamos información en las redes aparece que acompañó a muchos grandes músicos estuvo en muchos lugares eventos importantes pero no tenemos biografía de él era saxofonista un gran cantante que se llama José Luis Monero cuando leemos su biografía él cuenta que la primera vez que él se presentó una fraternidad en Ahí Bonito quien nos acompañó fue Don Mario Dumont otro gran cantante argentino Carlos Calder estuvo aquí en calle visitó calle lo que hemos podido documentar es que quien iba a abrir el evento antes de comenzar Don Carlos Calder era Mario Dumont aparece también en la red de Mario Dumont acompañando a grandes cantantes pero no tenemos su biografía así que este es uno de nuestros músicos que estamos trabajando investigando y vamos a traer el rastro de su trayectoria y pues para el mes de diciembre pues tenemos aquí grandes músicos que interpretaban la música folclórica como le ha visto el rolón Santiago un gran trovador Chubito el de Calley quizá mucha gente no conoce no sabe el detalle de que Chubito el de Calley no era natural de Calley era un hijo adoptivo de Calley él era más bien de Hayuya de Calley llegó a Calley bien temprana edad tenemos fotografías de él quizá como 21 años 24 años ya con amigos como Rafi Catorre y otros amigos viviendo en Calley tenemos también entonces al maestro Sánchez un gran cuatrista y Don Marcial Rivera León que fue cuatrista y compositor de danzas y mazul Don Marcial Rivera León falleció a los 99 años y 10 meses ejecutando el cuadro y en vida nos queda entonces Carlos Alvarado que tuvo un grupo folclórico que se llamó Los Típicos Calleyanos y este sin resumen este calendario es una pieza histórica ¿verdad? que os recomiendo a todas las personas que puedan adquirirlo que lo tengan porque es una pieza histórica a las personas que como bien dijo este tengan información que les puede ayudar en el archivo de la Casa Histórica de la Música Calleyana ¿con quién y a dónde pueden comunicarse? se pueden comunicar al 787 595 8900 o a nuestro email que se es musicacalleyana arroba gmail entonces tengo entendido que el espacio de la casita también ha servido como salón de clases para los cursos de música de la Escuela de Bellas Artes Municipal háblame un poco de cómo ha sido la experiencia con los jóvenes y también con los adultos que llevan a coger clases pues mira Suheili también trabajo para la Escuela de Bellas Artes dando clases de cuatro guitarras y de guiro decidimos mudar entonces las clases a la Casa de la Música también la Casa ofrece otras clases que son clases de barriles de bomba de bongo y también damos clases de percusión tropical a niños con síndrome de Down las clases se ofrecen desde martes a sábado los martes las clases son de bomba comenzando a las 5 de la tarde los miércoles tenemos entonces las clases de bongo comenzando a las 5 de la tarde y también las clases a los niños con síndrome de Down los jueves se dan las clases de guiro y los sábados comenzando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde damos clases de cuatro y de guitarra nos estabas contando anteriormente de las exhibiciones y también ahora de las clases pero también me gustaría saber sobre las actividades y bohemia que se llevan a cabo los fines de semana en la casa histórica de la música caellana háblanos un poquito de eso si todos los viernes si todos los viernes y sábado hacemos bohemia pues para sostener nuestro proyecto ya que la casa no recibe en este momento ningún sustento externo sostenemos simplemente con lo que generamos la bohemia así que todos los viernes y sábado vamos a tener eventos nos visitan muchos grupos también que apoyan en nuestro proyecto y muchas personas desde jóvenes personas adultas y personas de edad avanzada nos visitan en la bohemia ¿cuál es el horario y los días en los que los ciudadanos pueden visitar la casa histórica de la música caellana? de martes a sábado la casa está disponible al público desde las 10 de la mañana y los viernes y sábado pues estamos desde las 10 hasta las 12 perfecto bueno Jambó muchísimas gracias por estar con nosotros también muchísimas gracias a ti y al grupo de los voluntarios que se han dado la tarea de rescatar esta memoria caellana que es súper importante bueno amigos nosotros regresamos ahora con Lisbeth adelante excelente entrevista su Hailey y nosotros les recordamos que este episodio fue presentado gracias al gobierno municipal de Cayey la mejor ciudad de las Américas y a ti comerciante que nos escuchas te informamos que este espacio está disponible para anunciar tu negocio no esperes más y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales Calley Ciudad Verde o llamando al 263-7635 el gobierno municipal el gobierno municipal de Cayey anuncia matrícula para el campamento de verano recrearte el verano más divertido lo encuentras en recrearte con actividades deportivas bellas artes manualidades excursiones y muchas actividades más para mayor información comunícate al 787-738-2727 o al 787-738-01010 te invita a recrearte deportes y recrearte bellas artes detalles por Calley Ciudad Verde y este viernes 31 de mayo todo el mundo para el estadio Pedro Montañez en apoyo a nuestros campeones nacionales los toritos de Calley quienes si terminan con victoria sobre los próceres de Barranquita en este encuentro aseguran el pase a la final de la sección central en esta post temporada de la liga de béisbol doble A recuerden que cualquier información relacionada a este evento la pueden encontrar en nuestra página de Facebook Calley Ciudad Verde apoyar a nuestros toritos los próximos campeones claro que sí y esto ha sido todo por hoy en este episodio les damos las gracias al músico Andrés Llambo por haber aceptado estar con nosotros en esta tarde y gracias a ustedes por escucharnos no se pueden perder el siguiente episodio el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde búscanos en nuestras redes sociales bajo Calley Ciudad Verde en Facebook Twitter Instagram YouTube y no te olvides de visitar nuestra página web esta es Lisbeth Rosario para Calley Ciudad Verde y recuerda que en Calley si quieres puedes será hasta la próxima Calley 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 Gracias por ver el video.